Hoy quiero hablarte con la verdad, las últimas horas hemos visto con profunda preocupación lo que ha sucedido, el canje que ha realizado Estados Unidos de 7 ciudadanos decentes por dos narcos, por dos criminales como lo son los narcos sobrinos, pero esto no nos puede desmoralizar, nos deja claro, si, uno la posición de debilidad que está dando a conocer Estados Unidos, pero también nos deja claro que la libertad de Venezuela solamente pasa por los venezolanos, somos nosotros los líderes que vamos a impulsar y transformar el país, no existen mesías, somos cada uno como individuos quienes tenemos que tomar una decisión, sin enfrentar con firmeza y determinación hasta lograr cambiar y transformar nuestro país o acostumbrarnos a vivir en la integridad e inhumanidad, y por supuesto nuestra opción debe ser siempre la lucha, la constancia, la firmeza, jamás rendirnos ni doblegar en nuestras convicciones, Dios está con nosotros y lograremos transformar a Venezuela, es el momento de avanzar, de no doblegar, de no dejarnos humillar, por el contrario, luchar hasta vencer, y pase lo que pase, digan lo que digan, hay una nueva Venezuela que nadie podrá detener. Desde el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela agradecemos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la aprobación de extender el mandato de la misión dependiente de determinación de los hechos sobre Venezuela. Esto permitirá seguir trabajando en virtud de la justicia, de la verdad, de la reparación a favor de las víctimas y la no repetición. La continuidad de esta misión es fundamental, no solamente para proseguir con la investigación y documentación de los crímenes que el Estado criminal comete Venezuela, sino para avanzar en el establecimiento de responsabilidades por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los venezolanos. Es un honor contar con el apoyo de estos 19 países que reconocen la política de represión, de persecución, de tortura del régimen, que junto a la detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones de derechos humanos constituyen una política de odio. Sin embargo, es preocupante la... Ahora, esto, creo que también hay que unirlo, y lo hablábamos antes del programa con las declaraciones de Brian Eccles sobre el tema de la zona en controversia entre Juliana y Venezuela del efectivo. Porque en mi criterio hay claros intereses petroleros detrás de esto. Y esto es gravísimo, porque siento que de alguna manera la comunidad internacional, aprovechándose de la debilidad del régimen criminal, que no le importa para nada la soberanía nacional, que ha entregado nuestro territorio desde el sur del Estado Bolívar a la Guajira, toda la zona fronteriza con Colombia, al ELN y al narcotráfico. Es decir, que está desmembrando el territorio nacional. No le importa tampoco entregar el exequivo. Y esto es un daño que puede ser irreversible para Venezuela, porque nosotros respetamos los derechos que tiene para la actividad económica Juliana en su territorio. Pero la zona que está en controversia, y es particularmente recordable a los ricos que en el Acuerdo de Ginebra, que es el que está vigente para nosotros y el que defendemos como nuestra posición histórica. En el Acuerdo de Ginebra en 1966, Venezuela desconoció el laudo de París de 1899. Pero además, ese laudo de París nunca denunció las áreas marinas y submarinas. Y hoy, Guayana no solamente está ocupando, explorando, explotando áreas que están en controversia, pero incluso áreas que representan parte de la plataforma de la protección, de la plataforma continental del estado del Chamacuro. Y si esto se concretase, y esto los venezolanos tenemos que entender, implicaría que nos cerraría el acceso de Venezuela al Atlántico por la vía del Delta. Y esto es gravísimo desde el punto de vista estratégico para Venezuela futuro. El chavismo va a salir, estos tipos los vamos a sacar. Pero el daño que nos están haciendo desde el punto de vista estratégico del país puede ser irreversible. Esto es un llamado que también hago a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas de Venezuela lo que queda de ellas. Porque este es un momento en el cual la responsabilidad directa de Chávez y Maduro en esta situación es total.